Usted no lo crea. Hay gente que se pone a cantar, a cantar en el baño. Media hora en el baño. No, chicos, tres minutos más que es suficiente. Tres minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. Uno se puede bañar con un pipo pico de esos de agua, ¿de cuántos litros son esos? De 18 litros. Con una perorita y una totumita de esas que se usan en los llenos. Sabroso, echase agua en totumita. Con jaboguito y champú y todo. Todo, no estamos quitando nada. Aunque usted no lo crea.